Visita tu música Día contra la violencia de género Y nada mejor para presentarlo que nuestro presidente Jesús María Alegría Hurtiaga Que nos diera unas palabras de por qué estamos haciendo este concierto Qué queremos recoger, por qué hacemos estas cosas Y todo lo que se le ocurra Adelante Jesús María, presidente de Músicas Sin Fronteras Bueno, Gabón de Nori Es que rica es como de Torcha de Atik De Venetan, de verdad, de corazón Por que estáis aquí hoy en este día tan significado Sobre todo que sorprende En el pleno siglo XXI que se celebra el día contra La violencia de género, ¿no? Cuando eso tenía que ser desterrado hace muchísimos años Pero bueno, últimamente En la ONG estamos haciendo cosas En este sentido Y hemos hecho Tenemos un disco Que fue dedicado a A músicos emigrantes Músicas emigrantas Ellas también cuentan Y una maravilla que nos ha salido Con el disco Iguales Sin ningún género de dudas Y no tenemos ningún género de dudas Que somos iguales Y por la igualdad estamos luchando Desde el inicio de la ONG La ONG Es el segundo concierto internacional Que desarrolla Con todos los músicos solidarios Que se han Que han venido a Interpretar hoy La armonía y la solidaridad Para nosotros es la mejor munición Para intentar Estar en el mundo Nosotros Llevamos 27 años Haciendo este tipo de cosas Y creemos que es el camino La mejor arma de construcción masiva El amor Solidario La armonía Y el entonar a todo el mundo En todo lo que podamos Yo quiero agradecer a todos los técnicos Que están aquí De San Sebastián De Gasteiz A Miquel Mate Que es un Organizador impresionante Y a toda la gente Que estáis aquí hoy Demostrando al mundo Que la música puede ser El conducto Más directo Hacia la armonía solidaria Hacia mejorar la humanidad Y ese es nuestro camino El camino que Esperemos que el año que viene Vengan porque ya nos están llamando Nuevos compañeros De Cuba Por ahí De más sitios Que quieren estar aquí Con nosotros Escaricasco Muchas gracias Y que lo paséis bien Que de eso se trata Un abrazo solidario Tremendo Para toda la humanidad Presidente La verdad que ha sido Muchas gracias a nuestro presidente La verdad que ha sido Especial Como siempre Pinto Ha dejado muy claro Este año recogeremos Los instrumentos En las escuelas Para Carago Verde Queremos hacer allá La orquesta de la libertad Y Sabemos que nos están viendo ahora Sabemos que van a actuar Luego Un poquito más tarde Y de verdad Vamos a hacer la orquesta De la libertad En Carago Verde Vamos a recoger instrumentos En las escuelas Y os daremos Un montón de facilidades Para que podáis llevarlos A lo largo de este mes Y del que viene Ya os pondremos como Bien, en estos momentos Creo, si no me equivoco Ya son las 19.05 Vamos a dar paso Al vicepresidente De Músicos y Fronteras Que está en Valencia Miquel Aispurua De Beasain Para que nos presente La canción que van a tocar Y a la organización Y nos deleiten con su música Muchísimas gracias Adelante Valencia Arracha Aldeón De Nori Buena vesprada Buenas tardes Desde Giria, Valencia La ciudad Giria City of Music Hoy 25 de noviembre Día internacional De la eliminación De la violencia Contra las mujeres 25 también El mismo número El mismo número El trabajador profesional De música de Giria Y dirigidos por Daniel Yossá Por su profesor Os van a interpretar Con muchísimo gusto Una obra Que se llama Ross Roy Del compositor holandés Jacob de Han Adelante Brasbán Brasbán Arracha Rorah Brasbán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están siguiendo los medios! ¡Gracias! 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 ¡Donoch, tía! ¡Muy bien! Son las 19.30, un poquito pasadas ¡Adelante, Gicho! ¡Miguel Salvador! Hola, buenas tardes ¡Arranza León! nada, encantados de estar con todos vosotros y vamos a hacer un tema que se llama I'll be seen you de Irving Cajal, una pieza que hemos arreglado un poco con un aire un poco de jazz con algún solo, improvisaciones esperamos que os guste un poco de jazz un poco de jazz un poco de jazz un poco de jazz ¡Gracias! 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 Si nos estáis oyendo, os doy paso. ¿Qué sonido? Bien, vamos a esperar 30 segundos más, y si no, daremos paso a Guatemala, A nuestros compañeros de Guatemala, con Maricio van Hoysden y la cooperativa El Recuerdo. Por favor, Guernica, podéis salir o damos paso a Guatemala y viváis vosotros detrás. Para enfrentar la violencia machista y defender los derechos de las mujeres. Durante esta pandemia, las mujeres han sido las más afectadas, pero también la columna vertebral de la recuperación en las comunidades. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Nuestra cooperativa enfrenta la violencia contra las mujeres, apoyando las redes de mujeres y empoderando defensoras comunitarias en las comunidades. En este Día Internacional, agradecemos esta solidaridad internacional que fortalece los lazos entre las mujeres para construir un mejor futuro con igualdad de derechos para todos y todas. A continuación, la marimba El Recuerdo les estará interpretando la melodía Luna de Xelajú del compositor guatemalteco Paco Pérez, en homenaje a nuestra abuela Luna, que cuida a todas las mujeres y las generaciones por nacer. Adelante compañeros y compañeras de la orquesta. Gracias. 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 cantando, me beso y llorando mi desilusión calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi chelajú vengo a cantarle a mi amada luna plateada de mi chelajú luna de chelajú que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar luna de chelajú me diste inspiración la canción que hoy te canto bañada con llanto en mi corazón en mi vida no habrá más cariño que tú mi amor porque no eres ingrata luna de plata luna de chelajú luna que me alumbró en mis noches de amor luna de chelajú y hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó luna de chelajú que supiste alumbrar en mis noches de pena luna de chelajú 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 Porque no eres ingrata, oh luna de plata, luna de Yelagú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Y hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Muy bien, muy bien, Guatemala, la verdad nos ha encantado, vemos que cada año vais mejorando muchísimo más. Bien, en estos momentos vamos a dar paso a Guernica, otra vez si pueden, a ver si pueden entrar y si no pasaremos a Legazpi. Guernica. Guernica, Mirari Arvine, ¿podéis entrar? Bien, pues entonces vamos a dar paso a Legazpi. Adelante Legazpi, Jesús Castillejo, adelante. Arrachaldeón. Aurrera. Arrachaldeón, buenas tardes, buenas tardes. Desde Legazpi os vamos a soquear con el grupo de saxofones de Doñua Música Escola, con una bonita pieza, Fago y Blues, para todos vosotros, en el día, en el concierto solidario del Día de la Música y de la Contraverencia de Género. Arrachaldeón, buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Adelante Guernica! ¡Adelante Guernica! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me oyes tú? ¿Me oyes no? Alasne Hola, aquí estamos desde el Ekeitio ¿Me oyes no? Alasne ¿Me oyes no? Alasne ¿Me oyes? Alasne ¿Me oyes no? Alasne ¿Me oyes no? Alasne ¿Me oyes no? Alasne ¿Me oyes no? Alasne Bien, muchas gracias Lekeitio Alasne Adelante Guernica, me parece que tenemos algún problema, todavía problema con el vídeo, ¿no? ¿Gernica? Sí, me dicen que tenemos algún problema con el vídeo, entonces vamos a ver si podemos adelantar cinco minuticos más y pasamos al Kurdistán. Hola, buenas. Hola, muy buenas desde el Kurdistán. Hola, muy buenas desde el Kurdistán. Hola, muy buenas desde el Kurdistán. Sí, sí, te escucho. Adelante tú, vas a salir tú en directo. Sal, ya, canta. Vale. Hola, muy buenas desde el Kurdistán. Os dedico a esta canción, es una canción que se llama Azkabokum, la paloma, la paloma del paz en Kurdistán. Una canción muy antigua, tiene cientos de años. Espero que os guste. El ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Dame sonido! Bueno, muchas gracias Kurdistán. Muchas gracias Gani. Ha sido una canción preciosa. Vamos a hacer un último intento con Guernica a ver si pueden hacer. Ya han actuado. Con esta van a ser tres veces. Pero vamos a intentar que a la tercera vaya la vencida. Guernica, ¿Podéis entrar ya? Ahora os damos el ahora. Ahora os damos el ahora. A ver qué me dice el servicio técnico. ¿Sí? ¿Estáis ahí? Gracias. 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 Gracias.